Y ahora dejadme que os hable de un pedazo de futbolista que está arrasando a nivel de números en Alemania porque le han vinculado al Real Madrid, parece que el equipo blanco le tiene la lista en el caso de que Haaland falle por algún motivo y ojo porque los números no son una broma, los números que está haciendo no son ninguna broma dejadme que os haga un rápido recordatorio, ya sabéis que si queréis las camisetas del equipo las tenéis por supuesto en jotamadrid.com con el 15% de descuento y echadle un ojo a las ofertas del Black Friday que estamos regalando camisetas así que ya sabéis, indicadlas, eso sí, no os olvidéis en los comentarios que camisetas queréis de regalo y por supuesto ahí estaremos Bueno, el asunto, Bill, habrá puja por Nkunku que es el jugador y la lidera en Real Madrid y PSG El tema es que el jugador, atentos, ojo al dato, son 23 años lo que tiene, ¿vale? Fichó por el Leipzig la temporada pasada por 13 millones pero acumula 11 goles y 7 asistencias en sus últimos 17 partidos Unos datos que son bestiales para un futbolista de apenas 23 años 11 goles y 7 asistencias, un delantero, o sea, está muy, muy requete bien porque además parece que se ha adaptado al fútbol alemán de una manera pues pasmosa, evidentemente un jugador que tiene esta facilidad para hacer goles en un equipo que dejó huérfano Timo Werner el año pasado, no, Timo Werner no, este, sí, era Timo Werner es que confundo a Timo Werner con Havers que estaba en el Leverkusen, bueno, es igual El asunto es que al final el jugador ha sido otra muy buena apuesta del Leipzig que sabéis que desde hace unos años es un equipo que está ahí detrás de las posiciones de cabeza de la Bundesliga y lógicamente es algo que hay que tener en cuenta, evidentemente si el Real Madrid corre detrás de este jugador por si acaso le falla a Haaland es porque deja la puerta abierta que a lo mejor efectivamente el Noruego por lo que sea, en el último momento no se puede hacer la operación y entonces necesitas a otro jugador Dejadme que os diga que también está este Karima de Yemi al que ya sabéis que su agente ofreció al Real Madrid y Atlético de Madrid la semana pasada, así que veremos a qué ocurre pero tiene muy buena pinta